Honda lanza al mercado la cuarta generación de la Pilot, su nueva SUV Insigna. A primera vista la nueva Pilot impresiona por su renovado diseño que la hace ver más robusta y grande. Esta cuarta generación del icónico modelo llegó para convertirse en el SUV más colosal de la marca japonesa y ofrecer mayor comodidad para todos sus ocupantes. Posee tres filas de asientos, puede ingresar 8 pasajeros adultos con objetos y sin dificultades de espacio. Este lanzamiento contribuye al nuevo Lean Up de Honda que ha buscado renovarse este 2023. Antes de la nueva Pilot, la marca japonesa presentó este año la nueva CR-V y el Type R, modelos que busca satisfacer la demanda de los clientes en busca de algo más divertido. La nueva Pilot también cuenta como prioridad la seguridad de cada uno de sus ocupantes. El modelo cuenta con Honda Sinsing de segunda generación, tecnología diseñada para asistir en la conducción con su freno automático y el aire de retroceso para evitar colisiones, cámara 360, entre otros. De esta manera, la marca japonesa se mantiene alineada con su objetivo de reducir las colisiones causadas por vehículos. Honda en un 50% para el 2030 y eliminarlas al 100% para el año 2050. Una de las características a destacar de la nueva Pilot es un motor de 3.5 litros V6 con 280 caballos de potencia, que cuenta con la tecnología variable Cylinder Management, que permite apagar cilindros para un consumo más eficiente. Por ejemplo, si estás manejando en carretera donde no se necesita mucha maniobrabilidad, el vehículo apaga automáticamente entre dos a tres cilindros para que el consumo sea menor. Si a eso le sumamos sus siete modos de manejo, la aventura está asegurada con este renovado SUV, que busca ser un referente en el público. A esto también se le suman las nuevas redes concesionarios en toda la región latinoamericana.